Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos Bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barahona Y en esta ocasión traigo un salmo muy lindo Que dice No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y en todo tiempo tiene y presta Sabes esta es una promesa Que el Señor Jesús nos dejó A todos los que amamos al Señor Debemos estar confiados En que el Señor tiene cuidado De nuestras vidas y nuestras nuevas generaciones Por eso el salmista David Decía que había envejecido Él había envejecido pero nunca había visto Que el amor de Dios fallara Que la benevolencia del Señor estuviera Con uno de sus hijos Así que tengamos esa confianza Y esa certeza Que el Señor tiene cuidado de nosotros Y que Él nos ayudará en todo tiempo Oremos Señor Jesús te damos gracias Porque sabemos que eres Padre bueno Que siempre estás con nosotros Que nos ayudas Que nos bendices Que no solamente a nosotros Sino que nuestras familias Están guardadas en ti En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión